Previously en Poppy Playtime capítulo 2 Vos me vas a perseguir No, no Manito roja Ahí está Violeta Ahí está Ahí está No se rompió Si Parte del código para entrar en el trencito Para escapar Mami esperaba que el juego Puede durar un poco más No, no Bien Gracias mami Superamos Nos comió una sola vez No, no Eso es trampa Eso es trampa mami Mami ¿Qué me hiciste mami? Mami Mami Yo quiero que me vuelva Poppy A mí me gustaba mi amiga Poppy Estas cosas me hacen acordar a alguien Ok Ese es nuevo Ese es nuevo Ese no lo conozco Dañado Este tampoco El señor Pupsalot Es como un gatito Que hace popó Un gatito que hace popó Pupsalot Este no No lo conocía Un horno Ah Owen El horno Fue Fue rechazado Porque había nenes que se quemaban Jaja Bront ¿Quieres escuchar una broma de dino? Clica una vez por la pregunta Clica otra vez por la punta El señor Pupsalot El que hace popó El gatito que hace popó Fue rechazado Porque mucha gente Tuvo reacciones negativas Y si por supuesto Barril de juguis Tiene un montón de juguis Chiquititos Y fue rechazado Porque muchos chicos Se pensaban que eran caramelos Y se los comían Jaja Y estos son como los El juego de los monitos Y este Porque tiene mala pintura Porque fueron saboteados Los colores Ah y hay un jugui Yo no lo había visto Al jugui completo Ese conejito también es nuevo Hay que repintar Bueno Todos los descartes ¿No? Todo lo descartado ¿Por qué se mueven las cosas? Si yo ni las toco Void Vacío Dañados Ahora subo Pero me gusta Me gusta A ver digo Si le pusieron tanta onda A los diseñadores Acá está Bront Bront me vas a pegar Me vas a perseguir En algún momento Brazo gigante Kick me Paul Pateame Paul Fue rechazado Porque a nadie le gusta Pobre Pobre kick me Paul Y era un juguete Para pegarle Tipo un punching ball Daisy La marioneta de Daisy Ok Se llama Daisy la flor Demasiado terrorífica Para los niños Los niños Durante las pruebas Con Daisy Lloraban mucho Y si Ah por aquí bajan los juguetes Ah me encanta El detalle Acá está El pugapillar Pugapillar Y acá estás vos Los detalles De las épocas Diferentes De cada juguete Eso me parece Excelente Bien Acá tenemos que cargar Energía Nadie es perfecto Sé tú mismo Muchas gracias Con juego de palabras De pur Y vi Acá hay una mami Quiero mi mami Quiero llevarme una mami Para revolerse a la mami Cuando aparezca Ahí está Pupsalot O sea que hace C***a demasiado Esfericus La primera caja redonda Del mundo Muy bien Nos habla Daisy No podemos subir Bien Porque Ok Tenemos que usar la mano Y como le damos energía A la mano La caja redonda Pero por favor Eso tiene sangre Tiene sangre en los ojos No sé No sé No sé Mami Mami Y acá Pista No Un patetí Algo con la garra Oh Ajá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va A todo el viaje Ahí está Llévate a pronto Llévatelo Y si le doy Power Ahí Eso Ahí va Ahí va Ahora sí Me la llevo No Ah Tiene que ser en tiempo Ok Va ahí Adiós Bronto 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 Otra vez Otra vez Otra vez Me olvidé Ahí va Ahora sí Pam Jeje Perfecto Qué lindo lugar Por acá obviamente no Acá viene un trencito Ruidos Luz roja Pero tanto ruido Cuerpos saludables Trabajadores saludables Perfecto Y acá lo mismo Nada No lo había visto No lo había visto Pensé que era parte del decorado Ahí va Bájame Ah Esperá Y ahora tengo que bajar Quiero 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 No Imposible Go Qué pasa si Nada Ahí va Pam No ¿Por qué? Easy Ahí va Ahí va Ahí va Y ahora Arriba Musiquita de puzzle Que se resuelve Adiós No volveremos por ese lado Todo tranquilo Hay algo cargó Porque Porque Algo cargó Yo sabía que algo iba a cargar Porque No quiero No quiero No quiero Tiro una escalera No hace ruido Por suerte Puertita Eso es tela araña Escalera Let's party Y por acá Pero esto es vidrio O No entiendo esto Bueno Salimos Ah Salimos Superamos el reto Y aquí estamos Perfecto Bien Musical memory Siguiente Bien Siguiente juego Me dijo que Mamá está muy orgullosa de mí Que probablemente Ya me lo dijo Ay Y si me lo dijo Y el siguiente Es Waka Googie Waka Googie No Como guacamole Como pegarle Pegarle a los Googies Ok Ok Se pone un poco de acción No sé cómo se llama Si tiene nombre Cada uno de ellos Pero son Hoogie Googies De colores Diferentes El rojo El rosa El verde Creo que Me gusta Creo que me gusta el clásico Ok Bueno Ahí vamos Se cerró Instrucciones Bien 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 Waka Wuggy Este test Es Estimado Para asescer La extensión De tus habilidades Reactionarias Un Deuul Palm Grab Pack Será Para Este Test Muy bien Muchas gracias Hay que pegarle Hola Gracias mami Me dijo que me divierta Bien Ahí está mami Me está mirando mami Muy bien Empiezan los ruidos Está muy bien Porque uno se empieza a poner Muy nervioso Mami Ahí está O sea Yo voy girando así Ahí hay otro Ay pero 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 It's not over Get up Pero ni lo vi Pero ni lo vi Y les puedo pegar Si ya sé No me acuerdo de donde salió Ahí está Ahí escucho el ruido No pero otro De donde salen Pero de donde salen Esto no es sobre ti Levántate Pero no los veo A ver ahí Subí el brillo ¿Es trampa? No sé El juego trae la opción De subir el brillo Yo subo el brillo No es un mod No es un truco Subo el brillo Pues no veo nada A ver ahora Tampoco veo nada Aunque sea una Una luz Indicadora Tipo los ojitos brillantes Algo que me diga Uno por ahí Tipo que no le pego Ay pero De donde Pero de donde Sale esto A ver ahora Brillo al mango Gracias mami Bien Ahora Ahora soy un poco mejor Me quedo callado Por la concentración No 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 le pegue No le pegue Ah No le pegue No Es demasiado Demasiado Me transpira la mano Hay destinos peores Que la muerte Levántate La paso mal La paso mal La estoy pasando mal A veces veo cosas Que no Que no son Uh oh No No ¡Gracias! ¡Salta uno! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! Continúa en el próximo episodio. ¡Gracias!